Bueno César, en estas primeras fechas el equipo demostró un cambio de actitud total con respecto a cómo terminó el año pasado, ¿a qué se debe? No, creo que estamos muy bien, de la cabeza, anímicamente. Este partido creo que en Córdoba cuando empezamos jugamos un muy buen partido y creo que eso nos hizo muy bien y bueno después cuando vinimos a jugar con Talleres también el triunfo de la manera que se ganó creo que nos motivó muchísimo el otro día hicimos un buen partido, lástima que no se nos dio el resultado pero bueno, creo que jugando de esta manera vamos a conseguir más victorias de lo que vamos a perder. En lo personal has demostrado un excelente nivel en estos partidos, ¿has vuelto al nivel que tenías antes por ahí? Esperemos que se mantenga, la idea es que sigamos así, creo que el nivel del grupo es muy bueno, no hay muchas ganas, mucha actitud, muchas ganas de estar ahí prendido de arriba y creo que eso nos hace muy bien, todos corremos, acá no hay figuras y todos corremos, metemos y tenemos que tirar al piso o no, tiramos y creo que empezando por ahí eso el grupo lo hace muy bien. El domingo se viene un difícil compromiso, bueno como todos ante Olimpo, un difícil rival en esta categoría. Sí, sí, además que venía ahí, creo que ahora bueno, el otro día ganamos de local, hay que seguir manteniendo esa, hacerse fuerte acá no, seguir ganando y bueno, seguir sumando para bueno, sabemos que estamos ahí todavía, estamos muy cerca y esperemos que podamos conseguir el triunfo para no alejarnos. ¿Cómo crees que se puede dar justamente el partido contra Olimpo? Y qué sé yo, Olimpo es un equipo que también intenta jugar, bueno, anoche con Talleres hizo un muy buen partido y no lo empató porque bueno, no entraba en las situaciones que tuvieron, pero bueno, van a venir creo yo a jugar de la misma manera que jugaron con Talleres y bueno, esperemos que nosotros vamos a hacer algo parecido o mejor a lo que hicimos con Talleres. ¿Un mensaje para el hincha rojo y blanco? ¿Un mensaje? No sé, paciencia, paciencia, creo que nosotros dentro de la cancha tratamos de demostrarle que estamos bien y que vamos a dar pelea y que es bueno, que la idea es ganar para estar ahí arriba.